Música Bueno amigos, como bien sabemos que ya se acerca la final regia que es ahora internacional de tires con rayados Así que vamos a preguntar quién es el que va a ganar, así que acompáñenme ¿A qué le va? ¿Tires con rayados? Ajá, rayados Ah, porque no es más de amarillo Ay, me manchó aquella amiga Entonces 100% que va a ganar rayados en esta Sí, va a ganar rayados ¿Seguro que va a ganar en la ida y en la vuelta? No tan seguro, rayados trae muy buen equipo, pero creo en mi equipo y vamos a salir triunfantes Entonces hacia arriba tigre Con el favor de Dios, tigre No, pues ya que estoy aquí, ya llegué, ya ni modo A ver, una pregunta bien sencilla Para este final regia, ¿quién cree que va a ganar? ¿Tigres o Monterrey? Rayados 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 ¿De dónde nos invitan? El terán ¿El terán? Ah, entonces sí nos conocen ¿Poto? Pues entonces arriba rayados Arriba rayados Arriba rayados ¿Qué onda amigo? ¿Cómo te lo estás pasando? Bien, bien, bien Oye, una pregunta bien sencilla ¿Quién crees que va a ganar? Tigres o Rayados Tigres Tigres ¿Cuánto pronóstico? ¿Cuánto pronóstico? 2-1 ¿2-1? ¿De ida? ¿O de vuelta? De vuelta ¿Y de ida? De ida unos 3-1 Muy bien Gracias, ya tengo una pregunta ¿De qué estás vestido? ¿De pitufo? Sí, de pitufo Yo soy el pitufo grande Ay, ¿por qué leí? ¿Por qué leí? Por el pelo y los lentes Entonces que nos canta una canción Sí, canta una canción ¿Tigres o Rayados? Tigres Rayados 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 Tigres 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 Necaxa Necaxa Cruz Azul Bueno, ¿quién cree que vaya a ganar? Tigres Tigres Monterrey 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 rayados Monterrey rayados Tigres ¿Por qué? Porque son los mejores Tigres o Rayados Tigres 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 Los tigres A ver, a ver Una porra para los tigres Para los rayados ¿A mí se hace que aquí son más rayados que tigres? Sí Rayados Tigres Los tigres Tigres Es polémica que ustedes están Rayados Los tigres ¿Quién crees que vaya a ganar? Tigres o rayados 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 ¿Cuánto el pronóstico? 3-0 ¿3 qué? 3-0 3-0 ¿Quién crees que vaya a ganar en esta final? Tigres o rayados Tigres Chingue su madre Sí A ver, ¿cuánto? Van a ganar 2-0 ¿De ida? De ida ¿Y de vuelta? De vuelta 1-0 ¿Arriba tigres? Arriba tigres ¿Tú qué opinas? Tigres Tigres ¿Y de cuánto? ¿Cuánto el pronóstico? 3-0 De ida De ida ¿Y de vuelta? 2-0 Amigos, ¿qué onda? Una pregunta muy sencilla porque así que viene batallando ¿Quién cree que va a ganar en esta final? Tigres o rayados Tigres Tigres ¿Cuánto? 2-1 3-1 La ida 3-1 ¿Y de vuelta? La vuelta es de 4-1 4-1 Ah, entonces la ven ahí de gane De gane Bueno, ¿está arriba tigres? Arriba tigres Para todos los camaradas que le van al tigres ¡Internota! 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 ¡Saludos, internota! ¡Internota! 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 Gracias.